El increíble mundo de Golbal 2002 presenta Eh, Kaiju es castigado, ya tiene más temporadas Ya ven, no dele cualquier cosa Kaiju estás castigado por 123, 45, 68, 89, 66, 6, 0, 6, 9, 0, 7, 38, 21, 22, 23 días Vete a tu a tu cuarto y ya no te vuelvo a perdonar más No puedo creer que pusiste más temporadas de Kaiju es castigado Ya es todo, estás castigado por 30 días y vete a tu cuarto y no vas a ir a la plaza a las Américas